en niños y niñas de todo el mundo se pusieron en huelga no porque no les gustaran sus profesores sino para decirles a los adultos que mandan que tomen medidas para detener el cambio climático el tiempo que debían estar en clase lo dedicaron a pedir leyes para proteger la tierra y darles un futuro limpio sin embargo qué es exactamente el cambio climático y por qué es tan importante detenerlo para responder a esto debemos de proceder en el tiempo hace 200 años la mayoría de las personas vivían en el campo después llegó la revolución industrial las fábricas prosperaron y las personas se mudaron a trabajar a las ciudades se necesitaron enormes cantidades de energía para que estas fábricas funcionaran y más adelante para los hogares los coches y los aviones utilizar máquinas para crear productos en lugar de trabajar de forma manual sobre la tierra generalmente significa más trabajos la gente gana más dinero puede comprar más alimentos y vivir más años con mejor salud y los aviones y los coches hacen que viajar sea más fácil sin embargo la mayor parte de esto es posible mediante la quema de combustibles fósiles como el petróleo el carbón y el gas estos provienen de fósiles animales muertos y plantas aplastadas en la tierra durante cientos de millones de años cuando se queman los combustibles fósiles producen gases de efecto invernadero como el dióxido de carbono otro gas de efecto invernadero es el metano que proviene de granjas grandes con muchos animales especialmente de las vacas que expulsan ventosidades y eructos juntos estos gases crean una capa invisible alrededor de la tierra y atrapan el calor del sol como un invernadero normalmente esto hace de la tierra un lugar agradable para vivir no obstante la capa se ha vuelto demasiado gruesa lo que ha causado el sobrecalentamiento y el cambio climático la temperatura del planeta ya ha aumentado un grado celsius desde que aparecieron las primeras fábricas tal vez no parezca mucho pero de la misma manera que te encuentras mal y tienes fiebre cuando te sube un poco la temperatura las cosas no están yendo demasiado bien en la tierra cada vez son más frecuentes los fenómenos meteorológicos extremos como las inundaciones y las olas de calor los animales y las plantas están sufriendo e incluso se están extinguiendo a medida que sus hábitats cambian y desaparecen del mismo modo las personas contraen enfermedades y mueren debido a la contaminación atmosférica causada por las fábricas y los coches todos y todas podemos tomar medidas apagar las luces ahorra energía y produce menos dióxido de carbono caminar, ir en bicicleta, coger el autobús o el tren contamina menos que ir en coche o en avión comer menos carne supone menos metano sin embargo, esto no es suficiente la quema de combustibles fósiles para la obtención de energía es, con diferencia, el principal productor de gases de efecto invernadero de Europa debemos pasar a utilizar urgentemente fuentes de energía limpias como el sol y el viento en lugar de combustibles fósiles durante mucho tiempo la gente ha utilizado la energía eólica probablemente el primer uso fue para navegar en barco por lagos y mares los primeros molinos de viento se construyeron hace aproximadamente 2000 años para bombear agua y moler harina a finales del siglo XIX científicos como Paul Lacour, un meteorólogo danés crearon las primeras turbinas para producir electricidad en 1918 ya había más de 120 turbinas eólicas produciendo electricidad en Dinamarca sin embargo, no fue hasta 1978 cuando unos ingenieros daneses crearon la primera turbina eólica de tres palas del mundo que es la base de las que usamos hoy entonces, ¿cómo funciona una turbina eólica? el viento gira las palas que a su vez hacen girar el generador produciendo así la electricidad esta energía es suministrada a hogares, escuelas y fábricas sin producir gases de efecto invernadero además, crea nuevos trabajos para ingenieros, constructores, arquitectos, científicos y muchos más las primeras turbinas eólicas no eran mucho más grandes que sus parientes del siglo XIX las turbinas de hoy en día son más altas, mejores, más lentas y más fuertes y se pueden encontrar en la tierra o en el mar la energía producida por una rotación de las turbinas más potentes del mundo podría alimentar tu hogar durante un día para 2025, muchas turbinas eólicas serán más altas que la torre Eiffel de París cada una de ellas pesa más que 100 elefantes más de 130.000 turbinas eólicas ya están ayudando a suministrar energía a Europa junto con los paneles solares, los coches eléctricos y los cambios en nuestro comportamiento para ahorrar energía y contaminar menos la energía eólica está creando un futuro más limpio y saludable para todos este es nuestro futuro el futuro